¡Esta es muy clara! ¡Prueba el disparo! ¡Almejado de caer en la sella! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Esto es un mensaje muy claro para el rival, ¿eh? A mí no me gustaría tener que lidiar con un jugador del estado de guerra. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para votar una jugada de contravolta.